Saludos a todos los amigos televidentes de Global 80 en la República Dominicana a través de Claro. Esta es la verdad de Aridio, agradecido de que ustedes nos permitan la entrada a esta hora, dándole las gracias a Dios, porque de nuevo nos permite comunicarnos con ustedes. Decíamos que hoy estaríamos aquí, aquí estamos, gracias a Dios, gracias a Dios. Ayer en nuestra despedida le dijimos, vamos a estar mañana, pero con Dios, y aquí estamos con Dios. Qué bueno de que ustedes nos reciban en sus hogares a esta hora, de que ustedes abran las puertas para nosotros poder llegar hasta el más recóndito riqueza, con de su hogar, agradecido siempre. Recuerde que para Estados Unidos estamos en el 646, Claro Internacional 1080. Estamos en todas las plataformas, estamos en el stick de Amazon, también, en el palito. Ahí usted nos va a conseguir. Señores, en el día de ayer murió Rafael Ávila. Rafael Ávila fue un cubano que se involucró en la pelota, incluso tuvo mucha participación en el béisbol de la República Dominicana. Trabajó para los Toyers de Los Ángeles y falleció en el día de ayer Rafael Ávila, que a decir verdad, pues, tuvo un gran acercamiento con nuestros peloteros y con nuestros equipos de la Liga de Verano aquí en la República Dominicana. Paz a sus restos y desde aquí a sus familiares, pues, llevar nuestras más sentidas condolencias. Por otro lado, Acroarte está trabajando. Acroarte está trabajando. Ya tenemos fecha para el próximo premio soberano. Esa fue la reunión que sostuvimos en el día de ayer. Bueno, ahí estamos. Al lado nuestro está nuestro querido hermano José del Carmen Cáceres Mateo, hermano Joseph. Ahí vemos a nuestros compañeros de Santiago, a Claudio y a José. Vemos a Dalmasí, vemos a la presidenta, nuestra querida Emeline Valdera. Por ahí están todos. Mira a Máximo, mira a Carlos Té, Hansel García, Elvirita, Wanda y mi hermanito allá, de los buenos que yo quiero, Samir Saba. Saludo para sus padres que son seguidores nuestros desde hace muchos años. Acroarte está trabajando. Acroarte está trabajando. Vienen sorpresas. Ya para la próxima semana nosotros vamos a estar en reuniones con los fines de reconocer el trabajo que hicieron los artistas en el 2021 y en el 2022. Son dos años que vamos a reconocer, son dos años que vamos a premiar. Y hay muchas cosas interesantes dentro de nuestra institución. Gracias a Cervecería Nacional Dominicana, que es nuestro socio en todo lo que tiene que ver con esta premiación y con Acroarte. Nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando porque hay mucha gente que nos abordan en las calles para cuestionarnos y preguntarnos qué está pasando con Acroarte, qué pasa con el premio. Ustedes saben todos los problemas que hubo, los problemas de la pandemia, todo eso mermó porque no podían estar mucha gente junta en un mismo lugar y todo eso. Pero ya este año, en el mes de marzo, nosotros vamos a estar trabajando ya, llevando el premio a todos los dominicanos y a nivel internacional, donde nuestro premio pues se ha posicionado. Acroarte está trabajando. Tenemos una presidenta que sacó al paciente de cuidados intensivos, como habían dicho y decían mucho. Muchos decían que Acroarte estaba en cuidados intensivos. Decían. Pero yo tenía plena confianza en los miembros de Acroarte, sobre todo nuestra presidenta. Emeline Valdera, trabajadora incansable, siempre ahí tesonera. Por eso yo le decía a ustedes que yo apostaba a ella y que por eso estaba yo en esa directiva junto a ella, porque conozco de su labor. Emeline Valdera es muy trabajadora. Muy trabajadora. Y sacó a Acroarte hacia adelante. Y todo lo que se ha logrado tiene que ver con Emeline Valdera, que se empantaronó. No sé si hubiese sido otro presidente o otra presidenta, pero esta hizo lo que tenía que hacer. Gracias a cervecería. Miren. En días pasados yo estuve hablando de esta jovencita, que es un artista en todo el sentido de la palabra, y es una hija de Dios. Es Keren Montero. Keren Montero, que salió de Pequeños Grandes Talentos, que produce Iván Ruiz. Entonces, Keren Montero participó de Dominican Got Talent y ganó el primer lugar. Keren Montero ha sido utilizada incluso por el Banco de Reserva para campaña publicitaria. Keren Montero está participando en American Got Talent. Y los jueces han quedado maravillados con ella. Keren Montero, en el día de ayer, la podemos ver ahí, donde ella está recibiendo un reconocimiento el día de la juventud. Keren Montero, 17 años, y una joven apegada a la iglesia. Yo decía que era mi prima, porque yo no lo sabía. Me vine a enterar ahora, porque el papá de Keren y mi mamá son primo hermanos. Y yo no sabía que Keren era mi prima. Me siento bien, porque ella es una muchachita de Dios. Es una joven de Dios, entregada a la iglesia. Y a ella le va a seguir yendo bien, porque ella es una hija de Dios, obediente. Es a Keren Montero que ustedes ven ahí. Y que se va a hablar de ella durante mucho tiempo. Se lo digo hoy. Anoten ese nombre de Keren Montero, que es un nombre bendecido por Dios. Dios, Dios ama a Keren Montero. Dios la ama. Y gracias a Iván, que hace este esfuerzo, porque ni siquiera las empresas aquí se preocupan por patrocinar y por apoyar el talento joven, ni a los niños. Cuando los niños son un fuerte mercado para esas compañías, consumiendo esos productos. Oye, ni siquiera eso quieren apoyar aquí. Ni el gobierno lo apoya tampoco. Manuel Jiménez mucho menos. A Manuel Jiménez le planteé yo hacer una escuela de música en Santo Domingo Este. Sin penas ni gloria. Todavía la gente me lo encuentro en las calles, siempre. Don Arillo, yo quisiera estudiar música, pero no sé dónde ir aquí porque no veo nada. Hermano, pongo una escuela de música en Santo Domingo Este. Una escuela de música. Que el ayuntamiento puede pagar los profesores. Y buscarle un local, y si es posible, en el mismo ayuntamiento. Yo no lo hago porque yo no tengo el dinero para hacerlo, sino yo lo hiciera con mil amores, porque yo sé que voy a sacar de las calles a muchos jóvenes. Porque cuando no tienen nada que hacer, se van a los colmadones, se van a las esquinas, y ahí se inventan una serie de cosas que realmente no son beneficiosas para la sociedad. Si yo lo pudiera hacer yo, esa escuela de música, vuelvo y le reitero que yo la hiciera con mil amores. Pero no tengo los recursos, no los tengo. El ayuntamiento sí podría hacerlo. Pero Manuel Jiménez no hace nada, no ha hecho nada. Después que le planteé la idea, no lo ha hecho. Pero así es la vida. Nelson Arroyo. Nelson Arroyo es el presidente de Indotel. Dice Nelson en el día de hoy que el apagón análogo va este año. Atención, país, este año va el apagón análogo y que los canales que no estén preparados se van a quedar fuera. Pero yo, ya usted sabe lo que hay, ¿verdad? Que desde hace años se viene con este show y no se ha hecho nada. Ah, que fulano no está listo. ¿Y qué me importa a mí de fulano? ¿Eh? ¿Qué tengo yo que ver con fulano? Fulano que se prepare porque esto ya se le advirtió a todo el mundo que eso venía. Y si usted no está preparado, usted se quedó fuera. Y el que esté preparado va a entrar en la pelea. Eso es lo que hay. Aquí hay muchos canales ya preparados. Aquí hay muchos canales. Lo tal parece no se ha hecho para beneficiar a dos o tres. Beneficiar dos o tres que a lo mejor son amigos del presidente o son amigos de no sé quién o son empresarios que influyen. Porque este es un gobierno de los empresarios. Yo he dicho en muchas ocasiones y el presidente Luis Abinader lo sabe. Que este es el gobierno de los empresarios. Más no así del pueblo dominicano. Todo lo que se ha tomado, todas las medidas que se han tomado han sido para beneficiar a los empresarios. Que son los dueños del país. Son los dueños del país. Entonces a ellos se les está dando el 20 restante. Porque ellos son dueños del 80. Aquí hay 14 familias que son dueños del 80% del país. Y de las empresas. Entonces un 20 que queda que quizá el gobierno tenga alguna también se la van a pasar a ellos. Pues yo tengo que hablar aquí sin miedo porque es que yo no tengo miedo de decir las cosas. Porque yo no estoy injuriando a nadie. No. Yo estoy diciendo la realidad políticamente como uno puede advertirla. Y yo la advierto de esta forma. Por eso se lo digo a ustedes. Por eso yo se lo transmito a ustedes. Porque yo no vengo aquí a hablar mentiras. Ni a inventarme cosas. Yo vengo aquí a decir las verdades. Que el día que no las pueda decir yo dejo esto y me dedico a otra cosa. Me dedico a tocar reggaetón en una emisora de radio o a hacer un programa con una nevera roja con unos muebles rojos con cortinas rojas y algo así. Cuando no tenga nada que hacer. Si va y Domingo Bautista me bota de Gisno 92 y Esteban de aquí. Hago eso. Programa yo. Lo hago en el patio de mi casa. Del patio flow. Yo. Del patio flow. ¿Quién va a ir a buscarme los artistas al aeropuerto? Chiquito. Chiquito, ahí hay mil. Ven, que viene fulano. Ve, búscamelo. Claro, le echa quimiento y quimiento pa' él. ¿Cómo que no? Son 60 pesos. Tú lo aumentaste. Lo aumentaste. Señores, hoy a las 7 y 11 minutos de la mañana se sintió un terremoto. Terremoto de 5.7 y su epicentro fue a 37 kilómetros de Baní. Fue en Baní. Vio. Pero no solo se sintió en la República Dominicana, se sintió en otros países también, incluyendo Haití, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos haitianos. Son nuestros vecinos. También allá se sintió. Pero gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas según los últimos reportes que hemos recibido con relación a este terremoto de 5.7 que se sintió en el día de hoy a las 7 y 11. Yo estaba acostado cuando eso. Yo pensé que era el perrito de mi casa que estaba debajo de la cama y que le estaba moviendo. Y yo llamando a mi perro. Sí, yo llamaba a mi perro para ver si era que le estaba cuando agua. Digo, no, pero parece que no. Nachito, 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 déjame la cama. Oye, yo pensando que era el perro. Dios mío. Un hombre de 62 años ultimó de un disparo en la cabeza a su hermano de 38 porque este supuestamente le había dado una bofetada a la hija del victimario. Este hecho se produjo en la caleta de Boca Chica. Esa es la víctima. Esa es la víctima que parece que corrigiendo a lo mejor parece que estaba corrigiendo a la sobrina porque otra cosa yo no puedo decir porque no se han dado más detalles con relación al hecho. Entonces su hermano le dio un tiro en la cabeza un hermano de 62 años a coger cárcel ahora y quizás la mente de él la mente de él dándole vuelta a todo eso de por qué le quitó la vida a su hermano y la Biblia es clara y la Biblia lo dice y está en la Biblia vamos a ver todo eso hermanos con hermanos padres con hijos hijos con padres madres con hijos todo eso está en la Biblia la Biblia la Biblia que es el libro de los libros la Biblia es el libro de los libros por si usted no lo sabía como son las cosas de la vida vamos a seguir viendo mientras estemos en el mundo vamos a seguir viendo cosas extrañas que usted se va a sorprender usted se va a erizar usted va a decir pero eso yo nunca lo había visto aquí pero lo va a ver con el paso de los años mientras estemos en la tierra lo vamos a ver y la Biblia es clara y lo dice el colegio médico colegio médico dominicano sigue su lucha por el abuso que mantienen las ARS en la República Dominicana su presidente Zenén Cava dice que va a mantener su lucha para tratar de lograr el beneficio en favor del pueblo dominicano y eso es lo que hay que ver que Zenén Cava lo que está buscando es para beneficiar beneficiar a todos los afiliados todos los que son afiliados incluso está luchando porque se cambie eso de que de 8 mil pesos al año 8 mil pesos que le ponen a usted en el seguro para medicamentos que eso no es nada eso usted lo gasta en un mes en un mes usted gasta eso entonces él está luchando para que se triplique eso por lo menos le ponga 24 mil pesos durante el año y que ese dinero si usted no lo usó en este año que al año siguiente ese dinero esté ahí que no tenga que volver a los bolsillos de los dueños de las ARS porque esa es otra cosa tú no lo usaste porque acá hay mucha gente que son ignorantes que no saben que tienen 8 mil pesos ahí para consumir el medicamento aquí hay muchos que no lo saben porque aquí hay muchas farmacias que ni siquiera cogen los seguros entonces ese dinero ese dinero se pierde pero se pierde para usted que era quien tenía que utilizarlo porque entonces vuelve a los bolsillos de los dueños de las ARS eso está pasando en este país porque esto es un país donde el tuerto es el rey un país de ciego donde el tuerto es el rey porque tiene un ojo y puede ver entonces por eso están luchando los médicos por eso está luchando Senén Cava no es por otra cosa no es que venga que vamos me decía Senén ahorita que yo estuve con él haciendo un reportaje me decía Senén pero Aridio tú crees que es posible que los dueños de ARS estén enviando a sus pacientes a los hospitales públicos para consumir el dinero de los pobres de los que van a los hospitales porque no pueden ir a un centro privado porque no tienen seguro o porque quizás la llamada la llamada cobertura entre comillas no le alcanza para eso a ver si usted quiere ir a someterse a algún chequeo o algo y dice es que no me cubre hermano un seguro médico debe cubrirle a usted todo incluso dejaron fuera que ellos también han estado propugnando por eso porque se incluyan a las personas demente a las personas enfermas mentales que muchos dominicanos los tienen en sus casas porque no saben que van a hacer con ellos porque los seguros no lo aceptan tienen que buscar dinero para pagar una consulta con un enfermo mental y eso no debe ser así se supone que es un seguro médico que yo tengo y hay que brindarme las atenciones y por eso es que están luchando Senen Cava al frente del colegio médico dominicano que el pueblo debe unirse a esas luchas el pueblo debe unirse a esas luchas porque es una lucha que no es para los médicos no lo que ellos están propugnando es mejoría para todo el que tiene un seguro en la república dominicana eso es lo que él está buscando como él dice el gobierno es cómplice de esos grandes empresarios de esos grandes oligarcas de esos abusadores que a través de ARS están estafando a la sociedad dominicana eso hay que decirlo pero hay muchos periodistas que no lo van a decir no lo van a decir busque alguno que tienen que tener ahí un letrero en los escritorios donde ellos hablan que diga ARS fulano o ARS aquel o ARS el otro no pueden decirlo tienen que estar callados pero yo no tengo que callarme la boca yo no tengo que callarme la boca ante situaciones que yo veo que perjudican al país que perjudican a mis hermanos dominicanos y yo no soy político pues yo no estoy buscando cargos políticos nunca lo he buscado nunca he buscado cargos políticos y ustedes lo saben todo el que me conoce sabe que yo nunca he militado ni he arengado por ningún partido político porque para mi todos los partidos son iguales todos los políticos son iguales todos cortados con la misma tijera entonces yo no caigo en ese gancho que entiendan los políticos que conmigo ellos no consiguen nada no consiguen nada yo puedo decir aquí que fulano de tal puede ser un buen funcionario puede hacer un buen trabajo ya pero de ahí endosarlo yo endosarlo que este por este que hay que votar no 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 ustedes nunca me han visto en eso nunca me han visto en eso porque yo realmente de la política no me como ni siquiera un dulce porque yo no soy político partidista todos somos políticos somos políticos por naturaleza pero no todos somos partidarios de partidos políticos Haití en el día de hoy Haití despidió a siete policías con un funeral policías que fueron muertos a manos de los pandilleros que son los que mantienen el control absoluto en más de un 60% de Puerto Príncipe mientras el asunto está por ahí los países poderosos quieren que la República Dominicana sea la que cargue con el problema haitiano cuando la República Dominicana no puede cargar con los problemas que tiene Haití nosotros somos una nación pobre es un desarrollo entonces los países poderosos los que realmente tienen que intervenir todo esto y buscar la forma de intervenir Haití para que Haití vuelva la paz Haití tiene que volver la paz porque hay muchos haitianos buenos yo conozco muchos haitianos buenos de corazón que son mis amigos con los que yo comparto yo no tengo miramiento de que ah que haitiano que chino que no para mí todos son iguales todos el dominicano el chino el ruso el haitiano el americano todos son iguales para mí todos iguales porque para Dios no hay diferencia para Dios no hay diferencia para Dios todos somos iguales entonces yo tengo que verlo de esa misma forma como lo ve mi señor que todos somos iguales una lástima la pérdida de estos siete policías pero viven matando policías a diario en Haití diario viven matando policías porque son policías que son policías valga la redundancia pero residen en los sectores donde viven los pandilleros entonces está en juego la vida de ellos y está en juego la vida de su familia porque hay algunos policías que lo han dicho ya de Haití que a ellos le tienen amenazada a su familia las pandillas esas bandas organizadas que mantienen el 60% del control de la ciudad y de Haití ¿me llaman? eso es así Raquel Mercedes Raquel Mercedes es una dominicana que reside en Francia pero es un orgullo para nuestro país y para cada ciudadano de la República Dominicana yo quiero escuchar Esteban desde que inicia desde el inicio el inicio de este trabajo para que los dominicanos vean porque yo digo que Mercedes que Raquel Mercedes debe ser y es para mí lo es un orgullo nacional En el marco de la semana de América Latina y el Caribe el Senado de Francia reconoce con una medalla de honor a un nacional dominicano Este año la Embajada de la República Dominicana en Francia propone en relación con el tema recursos creativos para superar la crisis del COVID-19 a la dominicana Raquel Mercedes cirujano torácico y cardiovascular certificada por la alta autoridad sanitaria francesa La doctora Raquel Mercedes formada en la República Dominicana España y Francia posee licenciatura en medicina máster en ciencias quirúrgicas y se especializó en cirugía cardíaca Durante su larga trayectoria adquirió habilidades en campos como reparación valvular coronaria y arco aórtico así como el implante percutáneo de cardiopatías congénitas y válvula aórtica Sus éxitos en territorio francés son numerosos sin embargo su misión de poner a disposición de las personas sus conocimientos médicos y sobre todo salvar a los niños con afecciones cardíacas de su país natal la República Dominicana siempre será su mayor satisfacción Desde el 2003 ha logrado que muchos niños dominicanos puedan someterse a cirugías cardíacas en Francia Sin duda alguna la doctora Raquel Mercedes es una de los héroes anónimos de uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado el mundo con una vocación que sobrepasa fronteras Es por esto que la Embajada Dominicana en Francia presenta como candidata al Orgullo Dominicano Raquel Mercedes Ahí está Raquel Mercedes Es un orgullo dominicano Un orgullo con todos los méritos habidos y por haber sobrados méritos para ser distinguida y esos son de los casos que tenemos que dar a conocer al mundo porque casos así se quedan ocultos porque hay muchos que no les interesa que se den a conocer esos casos que el mundo sepa que la República Dominicana tiene muchos profesionales excelentes fuera de su país también pero no a ellos no le beneficia eso entonces eso se queda ahí yo no yo lo saco a la luz yo saco a la luz a esos dominicanos de los cuales yo me siento orgulloso porque cuando hay una noticia negativa para el país y que envuelve algún dominicano inmediatamente los medios internacionales y aquí en el país medios aquí en la República Dominicana le dan primera página si le dan primera página agarran dominicano con 100 kilos de cocaína coño pero vamos a decir que esta mujer que esta mujer esmeritoria que es un orgullo dominicano porque todos los medios aquí no se ponen a una cuando ocurren situaciones como esa el caso del dominicano que salvó la vida de la señora que se desmayó conduciendo y él le cayó atrás al vehículo para salvar la vida eso es para decirlo en el mundo ah no pero se quedan callados muchos se callan pues no les interesa eso ah no eso no me va a llamar la atención eso llama la atención eso llama la atención y coloca nuestro país en otra dimensión que se vea que aquí el dominicano que sale de aquí no solo sale a vender drogas ni a unificarse en pandillas no esos son los menos eso es una ínfima participación de los dominicanos pero vamos a hablar de esto que hay mucho más caso de Keren Montero esta jovencita distinguida ayer 17 años un ejemplo que ganó Dominica en Gatsalen que está participando de América en Gatsalen y escuchar esta jovencita cantar en inglés y escuchar esta jovencita dialogar en inglés como si estuviera hablando español oiga eso hay que destacarlo vamos a darlo a conocer hay muchos dominicanos valiosos hay muchos jóvenes valiosos yo creo en la juventud yo no he perdido eso de dejar de creer no yo creo en la juventud pero creo en la juventud a la que se le da la oportunidad a la que se le abren los caminos a esos jóvenes que cuando se preparan puedan decir me quedo en mi país porque tengo fuente de trabajo pero no hay fuente de trabajo los gobiernos nunca han tenido fuente de trabajo para los dominicanos para los jóvenes para los jóvenes que a veces tienen que irse del país en Yola o como están haciendo ahora con estos viajes que le han llamado a ellos la vuelta por el Darien por Guatemala para llegar a México y de ahí tratar de entrar a Estados Unidos que yo no invito a nadie a que se vaya de forma ilegal de su país a nadie nadie no quédese en su país mejor si usted no tiene un visado una residencia para irse a otro país quédese en su país tranquilo no vaya a violentar las leyes a otras naciones de donde usted es un simple allegado señores ustedes han visto que yo le he dado seguimiento al caso de Valentina Tres Palacio yo le he dado caso yo le he dado participación a este caso porque realmente es preocupante la forma en que murió esta muchacha y nosotros hemos mantenido también el juicio que se le ha seguido desde hoy en Colombia a su supuesto matador mirenlo ahí que estamos conectados con ellos en vivo estamos ahí Miguel del Río Daniel Gómez Acuña ahí están todos y ahí estamos nosotros también para dar a conocer lo que está sucediendo con el juicio en el día de hoy este señor llegó a Colombia en un avión de la policía colombiana que se trasladó hasta Panamá para recogerlo y llevarlo donde ya se le dará inicio al juicio por el supuesto asesinato de la DJ colombiana Valentina Tres Palacio que supuestamente murió a manos de este señor yo no lo voy a decir pero si es la justicia la que realmente va a determinar que grado de participación si realmente la tuvo si realmente la tuvo oye pero es la justicia no es Aridio Castillo que yo voy a venir aquí a partir de ligero y que no, 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 no la justicia colombiana es la que tiene que estar investigando todo el proceso tiene que investigar el debido proceso para luego tratar de condenar al agresor al asesino de esta joven de apenas 23 años apenas 23 años ya para irme señores ya para irme yo quiero ver para que ustedes vean este video este es un video donde se tomó una canción se le puso una imagen de una persona acariciando un racismo de plátano vamos a ver Esteban vamos a ver para despedir hoy la verdad de Aridio aquí en Global 80 de Claro 1080 Claro Internacional 646 para todo el territorio norteamericano estamos en el stick de Amazon y en todas nuestras plataformas gracias por estar con nosotros y y y y y y y